Muchas veces recuerdo Castro Urdiales Esa breve bahía que en España ponía verdes, amarillos, rojos, azules a porfía en las barcas pesqueras del Cantábrico Allí llegué en una mañana a la casa de Horacio Guaraní Para encontrarme con Armando y este Carlos Alonso del dibujo y el color alucinados Eso fue ya hace tiempo, por el 78 Pero recuerdo dolorido que Carlos hablaba de Paloma, su hija que integra esas listas de los que no regresan Entonces yo pensaba en esta tierra, la gente de estos lares, la sangre de mi sangre, los amigos El amor desmayado a través del Atlántico Y me dolía el alma que regresaba entre los vientos Regresaba de mi angustia a la angustia de estas calles Las cartas por noticias, la música en la sangre Y lloraba, les juro que lloraba He caminado por la soledad Junto a la vida de un amigo El pecho justo, nos creció a los dos Éramos fuente del abrigo, él y yo Sol y luz, nos contábamos el tiempo que pasó Él me contaba Él me contaba Sombras de crueldad Sombras de crueldad Mientras lloraba Mientras lloraba Con mi amigo Con mi amigo Con mi amigo El pecho justo El pecho justo Se pobló Se pobló De amor De amor De eso De eso No sabe El enemigo El enemigo El enemigo Él y yo Sol y luz Nos contábamos El tiempo que pasó Y todo un pueblo Y todo un pueblo Nos miró Pasar El pecho entero El pecho entero Y dolorido Y dolorido Y dolorido Y todo un pueblo Nos pobló De paz Y todo un pueblo Y todo un pueblo De eso No sabe El enemigo Él y yo Sol y luz nos contábamos el tiempo que pasó.